Compañeros en la capital de la república y a todos los televidentes en todo el territorio nacional, en efecto, nos trasladamos al kilómetro 107, Pozo Azul, el Rosario Comayán, donde una persona del sexto masculino en estado de ebriedad cayó de un abismo de un aproximado de 8 metros de altura, cayó sobre una madera y unas artesanías, gracias a Dios, solamente con lesiones leves en diferentes partes del cuerpo. A esta persona solamente lo han identificado como Joaquín y ha sido atendido por paramédicos de COVID-Honduras y trasladado a un centro asistencial para que le den asistencia médica. El llamado a los familiares para que se trasladen a Ciguatepeque y ya también en esta zona nos han dicho que es bastante común que se den este tipo de accidentes con personas enfermas alcohólicas. Compañeros, con este informe retornamos a Estudios de HCH Televisión Digital.